De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa la estoy mirando Que estando despierto la estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es así De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa la estoy mirando Que estando despierto la estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Y en mis pensamientos ella siempre ha estado Que de mi vida ya se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que de esa chica yo estoy enamorado No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo No se ha dado cuenta que me gusta Gracias por ver el video